Hola, bienvenidas a Notas Glamour, Arte y Scrap. Mi nombre es Gloria y en esta oportunidad les traigo cómo hacer unos embellecedores para nuestros proyectos de scrapbook con corcho. Vamos a usar la Bitshot, los troqueles que tenemos o la que no tenga troqueles puede usar el bisturí con tapas, con moldes en cartulina y hacer la figura y si le toca sacar un poquito de tiempo pero los puede hacer perfectamente. Entonces vamos con el video y espero les sirva y les guste. Acá estoy cortando pues con los troqueles que tengo, vienen a sacar no sé, flores, pájaros, aprovechen todas esas figuras que tienen que a veces no las utilizamos y se nos van quedando como ahí guardadas. Acá vamos a hacer un tag, le estoy cortando las esquinas y enseguida como me quedaba un poquito como largo ahí las puntas que corté simplemente le quito un pedacito de la parte superior y le abro pues lógicamente el huequito en la parte de arriba con una perforadora o un punzón. Le pintamos el borde de blanco y también le pinté un corazón y se lo pegué, el corazón lo pinté rosado. Esta pintura, la blanca, es con un marcador acuarelable porque el lapicero que es blanco no les pinta bien ahí. Debe ser marcador acuarelable o pintura en acrílico y ya lo harían con un pincel. Y los marcadores con los que estoy pintando son de estos sharpies que son indelebles. Aquí le estoy poniendo un brown, no sé cómo le digan estos ganchitos que uno le pone para poder remeterle los hilos. Yo se lo meto con este palito porque no tengo la otra máquina pero me los pone perfectos. Queda muy bien y me parece hasta muy fácil. Y miren cómo va quedando de lindo. Le vamos a poner el hilito. A este tag también le podrían colocar un sello con un mensaje si ustedes quieren. O algún dibujito, alguna figurita en papel y pintarla. Ya les voy a mostrar uno con un sello. Acá voy a pintar una flor y le voy a colocar estos pollitos. Esta pintura con estos marcadores quedan muy lindas en el corcho porque han terminado como craquelado y de verdad que quedan muy muy bonitos. Este otro es como un escalo con unos pollitos. Un pollito grande y otro más pequeñito. Y les piqué, les pinté el piquito de otro color como para que se note la diferencia y les coloqué el ojito pues como para que se note que sí son dos pollitos. Entonces miren que con figuritas de animalitos y cosas también podemos hacer como muchas cosas. Acá estoy marcando un mensaje que voy a colocar en la mitad y me encanta que definitivamente yo a todos o el borde negro o el borde blanco pero me parece que lo realza mucho y se lo voy a poner en tinta negra porque siempre me gusta como que los textos lleven tinta negra y si no vino tinto verde o sea un color muy fuerte para que se vea muy bien el texto. En este estoy bordeando con puntos y lo que voy a hacer es pegar una figurita de un sellito que pinté con colores acuarelables y lo coloco ahí en toda la mitad y queda muy lindo porque nos queda ya la figurita como realzada en el corcho. Este es un círculo al cual le hice pues el borde que me encanta y después le sellé muchas florecitas como en el interior y le puse un tag con un mensaje ahí en una esquina abajo. También es una opción muy linda y miren que las que de pronto no tienen los troqueles miren hay un círculo que lo hacen con un compás con una tapa y un y el tag que es cortar con una regla pues sin tijeras y con un punzón hacia el huequito. Espero pues les haya gustado, puedan tomar ideas, este es un buen reemplazo para las que no pueden acceder a las maderitas o porque son muy costosas o porque no las consiguen en su país. Recuerden que esto es Notas, Glamour, Arte y Scrap. Que mi nombre es Gloria y que suscribirse es gratis. Si les gustó el video me regalan su like. Un beso, chao.